hola amigos de youtube ayer no pude despedirme de ustedes porque realmente me quedé dormida en el escritorio editando el vídeo de los fuegos artificiales que si no lo ha sido a ver quedó muy bonito y te lo dejo por aquí lo vi desde el frente de mi casa entonces me levanté hoy con un dolor de cabeza pero ya se me está quitando y y estoy haciendo un desayuno voy a coger estas rosquitas voy a hacer un sándwichito con un sándwichito y voy a hacer dos huevitos fritos y voy a ver mucho netflix mucha televisión para descansar y luego a la tarde doy una una clase pero que le iba a decir que estuvo muy bonito muy bonito sinceramente ayer los fuegos artificiales me gustó mucho y este pues en puerto rico iban a hacer una actividad para que el público fuera había que pagar una taquilla y qué sé yo ni qué pero pues fue cancelada por la situación del churuchuchú ya que ustedes saben y pues aquí andamos en la cocinadera siempre y bregando con los vídeos que vienen más vídeos en este año le voy a poner mucho ánimo y este seguimos grabando así que ayer no me pude despedir sinceramente porque me quedé dormida en el escritorio y ustedes saben cómo soy yo me pude despedir sinceramente yo me pude despedir sinceramente este me fascina me fascina y se usa para todo tipo de de área dura mucho es bastante fuerte porque no lo dejo de usar tampoco pero te hago un poquito un agua pero este no voy a llenar el bote pero este este detergente es un éxito literal un éxito no es un poquito así y el detergente se maneja bien se huele rico y suavecito hace mucha alabaza y dura dura muchísimo dura casi un mes bueno todo eso depende de cuánto las personas lo utilicen y eso lo otro bueno amigos estoy haciendo un desayuno almuerzo un desayuno almuerzo está bien caliente un desayuno almuerzo para mí para mi esposo esto casi está bueno amigos yo no tiendo a mover los huevos para nada yo solo los he hecho yo los he hecho aquí y yo no los muevo yo no los toco yo no hago nada porque el huevo se hace solo el huevo es algo que se hace solo el huevo es algo que se hace solo no hay que estar con mucho movidera ni mucho invento con eso el huevo se hace solo entonces aquí pongo esto por aquí y este por acá mira que lindo ay como empezar el año con un desayuno así i've been getting out of bed these past few days think it's fair to be proud about it i've quit ordering from all those fast food chains i'm feeling better there's no doubt about it bueno ya el deseo no está preparado voy a ir avisarle ay amigos estoy cómoda como dice así yo Ay, no mueve. Papi, ¿va a desayunar? ¿Va a desayunar ahora todo, papi? Papi, ¿va a desayunar? ¿Qué hay esto? ¿Qué le sale? Debe. Bueno, amigos, voy a esperar a él para desayunar. Pero mientras tanto, porque él dijo que iba a desayunar, yo espero que no sea cuando se acabe de pasarle la moto al carro. Pero mientras tanto, le voy a enseñar mis matitas a lo que él termina. Dale. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No es que no tengan agua, sí, ellas tienen bastante, bastante, bastante agua, pero yo las voy a cambiar de hábitat a ver si ellas me crecen más, aunque ya están muy bonitas. Ya está bonita y tiene muchos hijitos, ve, miren, ya tiene muchos hijitos y está en buen estado, pero voy a ver si la saco de aquí para ponerla en otro lugar, en otro lugar, porque esta planta, esta planta, este, yo le veo bastante, bastante, bastante futuro. Esta se murió, pero la tierrita sirve, la tierra sirve y no la boto, por eso tengo que agregarle eso. Y esta tenía muchas hojitas, pero su tronquito, como que no sé, no sé qué le pasó a esta, pero no le veo salida. Esta, yo la voy a botar, esta me vino como enfermita y yo la boto, porque a veces algunas plantas te pueden enfermar a otras. Entonces, aquí puse más eucalipto del que compré y mira, se me está dando. Y este eucalipto lleva como cinco meses aquí y huele bien rico, bien rico esta área de la sala y esto es una planta de agua que tengo aquí. ¿Ves? Entonces los voy a llevar al patio, los voy a llevar al patio. Ay, no veo nada cuando salgo al patio. Los voy a llevar al patio para que ustedes vean. Ok. A ver si pongo romas de luz. Esta área que está aquí, esa planta que ustedes ven aquí se llama esmeralda. Cada planta tiene diferentes nombres en diferentes países. En otros países se conoce como jade. Y esa esmeralda, pues yo la sembré ahí, porque a mí se me da bien. Yo le saco un hijito y sigo sembrando. Y se me ha dado bien porque esa es de esta planta. Esa es de esta. Esa es de esta planta, mira. Entonces aquí, ya tengo que, ya tengo que aquí cortar, porque a mí me gusta que esté al nivel de, de la cera. Y siembro y sigo sembrando por ahí. Porque es que me gusta mucho, porque es una planta bastante fuerte, perenne, linda. Y se llama esmeralda. Entonces estas, aquí están los lirios, bastante florecidos. Mira qué lindo. Ay, qué lindo papito. Mira qué chulería mamá. Precioso, precioso. Mira qué lindo están. Y entonces, estas cositas yo las saco. Este, les presento a mi lindo árbol de romero, que ya es casi un pino. Miren qué grande, precioso. Vamos a ponerlo así. Ay, sí. Y entonces, toda esta área huele a romero. Aquí tengo una plantita que compré en Walmart. Y miren, desde que la puse ahí, ella está de maravilla. Esto es el frío. Pero por lo general, estas plantas, estos lirios, son de, de sol. Pero yo, la he dejado así por ahora, para no debilitarla. Y yo lo que hago es con una tijera, la corto, y ella sigue creciendo, y creciendo, y creciendo, y dándome masivos. Y se sigue multiplicando. Esto casi siempre lo mantengo, a la orilla, a raya. Y esta que está creciendo aquí, muy bonita también. Entonces, miren mi mata de rosas, que me dan mis componentes de rosas, de diferentes colores. Está muy, muy, muy bonita, desde que le eché más tierrita, más arena. Ella es una planta de rosas, que llevan muchos años aquí. Y para que una planta de rosas, te dé más rosas, tú tienes que, eh, con una tijerita, tú le cortas, tú le cortas aquí, ¿ves? Le cortas con una tijerita aquí. Estos que se, que se, que se mueren. Ajá, tú los cortas y la planta reconoce que tiene que echar masivos, porque si le dejas esos hijitos así secos, pues la planta sigue, eh, gastándose, dándole más vida de la que tiene. Y, la planta se muere y le sigue dando, entonces, vida al, a las rosas que, que ya, pues, eh, necesita más fuerza para echar otras rosas hacia adelante, como esta, que está creciendo aquí en amarillo, entonces, después ellas van cambiando a otros colores, miren qué bonita. Entonces, aquí tengo esta, que miren qué lindo que se me está dando. Ay, desde que la saqué para afuera, ya está preciosa y se me está dando bien bonito con esta otra que la saqué para afuera para que cogiera más vida y le ha gustado muchísimo. 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 Entonces, estos son pedazos de, de, de comida. Vea, aquí ya me está creciendo un árbol de malanga. Esto es una malanga, ya esto es una semilla de malanga, entonces, miren qué bonito está esto, como si yo lo hubiera echado, ese como si yo lo hubiera echado este grama, pero no, le creció ahí, le creció esa grama ahí. Entonces, queridos amigos, les voy a seguir enseñando, aquí tengo esta que la sembré y se está dando que me la dio este, una amiguita y esta la compré chiquitita y desde que la cambié para acá me ha crecido bastante. Miren qué linda que muchos hijos tiene porque esta planta es completamente de sol y me ha dado, miren, hasta florecitas. Entonces, este arbolito lo sembré aquí con una playera y mira qué bonito está. Miren qué lindo. No sabía que este árbol daba flores hasta que lo saqué afuera. No sabía que ese árbol daba flores hasta que lo saqué afuera y me percaté que daba flores. Me dio ese regalito. Entonces, estoy en la palma grande, grande, grande de aquí de mi casita y entonces aquí está la plantita que les había dejado un video por ahí. Miren, está creciéndole un bebé por aquí. Esto es una orquídea y ella pues está pasando su proceso porque las orquídeas le gusta mucho el calor el verano. Ha hecho mucho, mucho, mucho frío y entonces ella pues sigue ahí. Yo la dejo quieta ahí mientras tanto. Entonces, les enseño por acá. Acá este tengo esta que yo la planta que no me acuerdo muy bien el nombre. No me acuerdo. Pero ella me encanta porque yo la uso para las ensaladas, y las uso para los espaguetis y les da un sabor riquísimo. Entonces, ella se pone así. Pero yo la dejo quietecita. No le corto nada porque ella porque ella luego, luego, sigue echando hojas y sigue a ver si le echo después un poquito de arena de tierra para que eche hacia adelante. Esto era un eucalipto y se quedó de ese color y me gusta mucho así de ese color. Yo lo dejo ahí y entonces esta que le echo mi esposo la puso ahí y me gusta, me gusta como se ve, se ve bonito. Esta está echando para adelante. Ni la toco porque, mire, le están saliendo las hojas otra vez por el tiempo en que el cambio de clima. Esto es una pequeña ruda que tengo aquí y yo creo que le falta un poquito de agua pero la ruda le encanta estar sin agua. Veo que cuando le echo agua se pone changa y cuando no tiene agua pues déjame echarle un poquito de agua. Entonces aquí esta plantita se me está dando bien bonita aquí pero tengo que echarle un poquitito de agua aquí. Miren qué bonita se ha puesto esta aquí. Se utiliza mucho para cocinar se le echa las habichuelas etcétera pero yo no la como para eso. Yo la digo que éste cita porque esa planta es hermosa me gusta mucho y huele riquísimo. No me acuerdo de los nombres ahora. Entonces esta es la dama de noche aquí tenía una planta que se me puso changa ve miren es que cuando cambia el clima las plantas cambian pero yo la dejo ahí porque si se dan cuenta ahí miren hay unos pequeños hijitos y no la voy a arrancar este este es mi árbol de eucalipto de eucalipto que le quedan muy pocas hojas debido a que yo me lo bebo en teces y aquí tengo lirios se llama de noche y tengo aquí un árbol de ese árbol es que como que se llama este árbol este árbol tan bonito que se me olvida ah de la flor del desierto que me ha crecido mucho desde que lo dejé aquí miren que grande está grandísimo tiene muchas hojas muchos hijos esto es una lavanda y lógicamente no tiene flores porque yo no la pongo a coger sol no sé por qué cuando pongo la lavanda a coger sol ella no no le gusta a ella le gusta estar ahí a mí me gusta verla así la dejo así esto es aquí en puerto rico le dicen este bruja algo así hierbabruja algo así esto sirve para los oídos y esto es un pedacito que saqué de un árbol que yo tengo más adelante se los enseño y los lirios esta es chanquísima pero mira hasta se salió pero yo la veo bien yo la veo bien lo que pasa es que está húmeda la tierra puedo sacarle chanquísima aquí tengo una mata de piña esto es una mata de piña y aquí me está creciendo otro arbolito que no me acuerdo del nombre ahora pero es el que uso para las ensaladas esta es la fabulosa planta que yo les hice un video por aquí se los voy a dejar por aquí se los voy a dejar de la planta de dama de noche que ya ella está bien ya ella ya ella echó para adelante ya ella está feliz miren tienen cuántos hijos ya ustedes ven aquí que tiene hijos y ella ya se recuperó completamente después de que la había trasplantado ya se recuperó entonces esta ha crecido muchísimo que es la aloe vera como que se llama esta albel la sábila la sábila que yo la uso para muchas cositas aquí tengo una pequeña enredadera que florece ella florece es una enredadera muy bonita ve ella misma busca su hábitat como están viendo y ella suelta unas flores color rojas rojas aquí ya ustedes están viendo que esto es una trinitaria de este color que la puse por aquí con esta para que se vayan uniendo las dos y se van a ver esos dos colores muy 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 bonitos ya ella floreció por ahora y está en reposo está verdecita las uvas están bien verdecitas está echando muchos retollos porque mi esposo me la como que tú haces al ver que me la él me la poda y me queda muy bonita déjame echarme para atrás para que la vean bien miren que linda este video va a quedar un poquito largo pero a mí no me interesa porque yo sé que a ustedes les gusta mucho ver las plantas y aquí tengo a esta creciendo muchísimo es como la que está al frente yo creo que la voy a cambiar porque aquí aquí ella como que necesita como que necesita más sol y aquí como que no le está dando el sol suficiente tengo que echarle esa agua también pasa que por la noche a veces llueve miren que linda está esta esta preciosa y creo que aquella que estaba ya un poquito feita la voy a cambiar por acá porque es igual a esta entonces la voy a poner en aquel en aquel tiesto entonces aquí tenemos más sábila ve que le quedan flores a la trinitaria de cuando floreció muchísimo miren que linda entonces aquí tengo esta que está echando para adelante que se llama incienso aquella que está allí es ruda y este es el arbolito que yo les digo de este me lo regaló una amiga y este arbolito yo lo quiero mucho y le doy mucho mantenimiento porque es que es bonito es muy lindo esa es la hierba de bruja que se usa mucho para el dolor de oído y para las infecciones de oído entonces esta está un poquito despelucada pero es porque cambió el clima pero ya ustedes están viendo que ella está adaptándose otra vez ¿verdad? espera la que pase un poquito el frío porque ella no está haciendo mira si ahí se dan cuenta ella está echando vida otra vez y yo la dejo quietecita ni la toco entonces esta tenía muchas flores después le voy a poner una foto por aquí de como ella estaba y ahora ella sigue creciendo pero miren ella sigue soltando florecitas las flores son de tres colores esta planta en Puerto Rico le llaman infinity tiene tres colores se llama infinity y esta preciosura está por abrir sus pétalos que son amarillos por aquí le voy a dejar una foto y esta planta es bien 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 bonita y está creciendo así que amigos hasta aquí lo dejo este si te gustó mi video ponle like y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdan ninguno de mis videos haz tu comentario dame consejitos con relación a plantas la cual te gustó más cual te gustó menos y no se olviden siempre de en este año que entra tratar de ser felices tratar de estar bien a pesar de todo lo que está pasando y se les quiere bye en el caso de mi no se olviden de estar en el caso de mi no se olviden de estar